¡Hola Minasan! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo un nuevo Mega Unboxing. Sí Minasan, como cada mes os subo esta recopilación de diferentes unboxings, cajitas, compras, etc. que hago durante un mes y os lo subo al mes siguiente. Es decir, esto que estáis viendo lo estoy grabando durante septiembre y vosotros lo estaréis viendo en octubre. Porque si de esta manera todo lo que os enseño en este vídeo estará disponible para vuestra compra, en caso de que me llegue con anterioridad, algunas semanas antes de que alguna editorial saque sus novedades, etc. Voy a empezar este vídeo con una compra que he hecho porque hace mucho tiempo que quería algo específico. El otro día lo vi, me parecía que tenía muy buen precio si compré uno para una amiga y otro para mí. Así que bueno, me he comprado la hucha del sin cara. Es decir, esa huchita que tú le pones la monedita y se lo come con la tacita. Lo abrí para echarle un ojo, así que os voy a enseñar. Viene con el sin cara en sí, con su platito y su todo ya incluido. Viene después con dos pilas y un pequeño destornillador. Así que lo voy a montar en un segundo y veremos si funciona. Ah, de aquí sacan las monedas. Está muy bien que vengan con sus propias pilas porque luego vamos a atracar al mando de la tele y esas cosas. Y no es lo mejor. Que no sabía que hacía la música del viaje de Chihiro. Así que bueno, sin cara, listo. Le doy al on. Moneda de un eurito. ¡Vale! Ah, que eructa y todo. Bueno, vale. Pues podemos decir que funciona. Vale, sin cara por aquí. Lo voy a apagar para que no se gusten las pilas. Y bueno, tengo el otro por aquí. Que es para mi amiga, que lo abriré ahora y le probaré las pilas y funciona y toda la pesca. Por si acaso. Y luego tengo este unboxing que hacer de Akira. Porque ya sabéis que en la plataforma morada cada mes hacemos un sorteo en colaboración con Akira Comics entre todos los suscriptores del canal. Así que aquí tengo los mangas del ganador del mes anterior. Porque va a Chile. Los manguitas van a Chile. Así que tengo que abrir la cajita. Ponerlo en una cajita más pequeña. Compactarlo todo muy muy bien. Y enviarlo. Porque sí, igual que aquí hacemos el sorteo de miembros del canal para todos los miembros del canal. Aunque sean de la península española o de fuera. Pues va a ser lo mismo con los suscriptores. Que lo hacemos para todos. Pero si es de fuera de España. Me encargo yo de mandarlos. Así que bueno, lo han preparado así desde Akira. Creo que no lo voy a abrir. Lo voy a empaquetar así tal cual. Os voy a dejar aquí que tomos de manga escogí para este Minasansito en concreto. Porque sí, los mangas los escojo yo personalmente para el ganador. Según sus gustos, su colección de manga, etc. Así que eso por este lado. Es un unboxing clip un poquito extraño. Pero bueno, no todos los días se puede hacer lo mismo Minasansan. Así que bueno, os dejo ahora sí con el siguiente clip. Espero que disfrutéis de este unboxing. Bye bye. Supongo que esto lo incluiré en algún momento en algún mega unboxing. Así que bueno. Un unboxing de Milky Way. He sucumbido a la ansia. Sois una mala influencia. No será porque yo tengo ganas de abrirlo desde que lo tengo en la mano. Pero bueno. Literalmente, o sea, me ha podido mangas de medianoche. Porque literal, o sea, yo normalmente suelo esperar a hacer compra a Milky o a Kira o demás para comprar licencias de otras tiendas también y de otras editoriales que me digan no sé hablar. Así que me ha podido el ansia mucho en esta ocasión. Así que vamos a ver qué he comprado. Porque si estos son compitas a Milky Way. Y la caja me encanta. La caja yo creo que la voy a utilizar para mandarle los mangas a la personita ganadora de los mangas de Julio. Porque se va a Chile y así en esta caja más compacta va a ir mejor. Un paquetín chi por aquí y otro paquetín chi por aquí. Lo que he decidido es dónde pegar las pegadinas de Milky Way. Bueno, de momento las voy a dejar en el carrito pegadas. Luego ya decidiré. Así que bueno, primera bolsita. Que estas también yo las utilizo porque me parecen súper útiles. En la primera bolsita viene su Preview Manga. Que mola muchísimo estos. Es que además tienen muy buena calidad. Los Preview Manga que viene con Make the Exorcist Fall in Love, The Climber y Ocean Endroll. Que son muy buenos estos Preview Mangas a la calidad que tienen. Son una pasada. Y este yo creo que se lo mandaré a mi asensito ganador. Canis de Speaker 4. Que ya os digo en el vídeo en el que os subí ayer a YouTube. Que tenía muchas ganas de este tomo. De Canis de Speaker 4. Porque el 3 es la hostia. ¡Uh! Viene con tarjeta. Mirad que monis. Bueno, digo monis pero el manga es cuanto menos siniestro. Ah, es la ilustración interior. No creo que tarde mucho en leer Canis de Speaker la verdad. Porque mi cut. Y luego tengo este otro Paquet Inchi. Primero tengo Nude Model. Una colección de historias cortas. De hecho va a ser Yamaguchi. De Blue Period. Evidentemente. También parece Yatora. O sea, el que está en la portada parece Yatora. Así que me llamó mucho la atención desde un inicio. Y bueno, pues eso. Artes plásticas, etc. Tiene muy buena pinta. No creo que tarde mucho en leerlo tampoco. Y sí, la portada es entre Bonita y Sexy. O sea, muy artes plásticas. O sea, yo por ejemplo cuando estaba en la universidad. Que hacíamos dibujo natural. Era así. O sea, literalmente eran momentos así. Y bueno, pues esto todo es artes también. Al menos en esta primera historia corta hay más. Estoy viendo escenas un poco subidas de tono. Así que voy a proceder a cerrarlo. Y cuando lo lea os lo comento en mangas del mes. Porque no creo que tarde en leerlo tampoco. Que solo es un tominchi. Y por último, por supuesto. No podía no comprar. Chang de RCL. Del autor de Innocent. Que es Midnight Children 01. De Shinichi Sakamoto. Basado en Drácula. Y como veis el manga está como si estuviera estropeado. O sea, lo han hecho de manera como si estuvieran los bordes roídos por el tiempo. Así que mola un montón. Las cubiertas. Oh, Dios. Que mal rollo. Me ha dado quitarle la sobrecubierta. Ha sido quitada así como... Oh my God. Que mal rollo. Es como de acabado. A ver si lo escucháis en el micro. Como de cartón. Es que da muy mal rollo. La portada de atrás. Por Dios. Y viene con esta tarjetita. Así que guay. Y así es por dentro. Tiene una parte a colorcito. Poquito. Y bueno, el dibujo ya sabemos un poco de que palo va a ser Innocent Sakamoto. Y tiene también separador. Separador pero del mismo rollo. Como si estuviera roído por el tiempo. Me gusta. Así que bueno. Después del susto gratuito que me he pegado. Que es que yo soy una cagona con estas cosas. Y estos son los tres. Los tres tominchis que he comprado en esta ocasión. Porque me pude al ansia. Porque no he podido resistirlo. Así que bueno. Estas son las compres de Milky Way. De esta ocasión. Así que. Bien. Contenta con mi pequeño botín. Aquí tan panchamente. Y ya pues veréis luego más cosas de ansia durante el vídeo también. Bueno minasán. Nuevo clip para este mega unboxing. Y es que madre mía. Estoy grabando esto. A nada. A una hora de irme a Madrid. Para. La presentación de mi libro. Estoy levemente atacada. Hasta ahora no estaba atacada. O sea. Estaba grabando el vídeo de la colección de Iludan Jill. Y ahora de repente es como. Me queda muy poquito tiempo. Para irme. Pero bueno. Tengo dos paquetitos para abrir. Voy a empezar con este. Que es muy especial. Porque me lo ha mandado Madame Pimentón. En cuanto vi este Susu. Dije. Esta es Madame. Vamos. Pero de cabeza. Así que vamos a aburrirlo juntis. Y a ver que me ha mandado esta reina. Porque madre mía. Me ha mandado primero un washi de Ania. De Spy Family. Super cute. De esta manera. Por aquí viene algo tapado. Que parece un acrílico. Con el washi de Ania. Que mono. Me ha mandado un stand acrílico. De Ghibli. Que monada. Tiene su patita. Y por lo que veo. Tiene su plastiquillo matecillo por aquí. Voy a intentar quitárselo. Que esto es como los. Los llavelos que tienen su acabado. Que hay que quitarles. Que ya uno al final se hace. A estas cosas. Que cosa más bonita. Si. Tiene por los dos lados este. Y la patita también. Entiendo. Voy a hacerlo con las pinzas. Porque si no. Efectivamente. Ese con las uñas. Tenemos un límite. De. Lo que podemos quitar. Es precioso. Es precioso. Que vemos. Muchísimas cosas. O sea. Si sois. Del mundillo. Ya pues lo sabéis. Tenemos aquí. A la pareja del castillo ambulante. Tenemos a Calcifer. A los totoros múltiples. Y tenemos aquí. A Bob. Y a. O sea. A la rata. De Chihiro. Y a la mosquita. Tenemos a Gigi. Tenemos a Mononoke. Al gatobús. A los. Cosos estos. De Mononoke. Que siempre se me olvidaba. Como se llaman. Tenemos a Poño. Aquí. En la pecera. Máscara de sin cara. Bueno. Un montón de cosas. Me encanta. Me fascina. Este stand. Es precioso. Adjudicado. Y también me ha puesto. Un llavero de Susu. Ay. Qué cosa más bonita. Por favor. Así que. Tengo llavero Susu. Qué lindo. Me encanta. Morphine. A ver qué más me ha mandado. Ay. 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 Qué cosa más bonita. Me ha mandado estos pendientes. Que son cartas de amor. Que me encantan. Claro. Yo es que me encanta. Porque tiene el charmcito. Que es así pequeñito. Mi problema es que como tengo doble pendiente. Muchas veces me pasa que cuando la parte que va enganchada en el pendiente es muy grande. No puedo porque no me cabe. Pero este es finito. Así que lo puedo usar. Ah. Qué ganas. Y hubi más pendientes para mi enfermedad de pendientes. Humor emotes. Me ha mandado mis emotitos. En Brigi. Mirad. Qué bonitos. Por favor. Están todos. Están todos. Mira. Humor u F. Bueno. El de antes. El de love. El de F. Tenemos también por aquí el de yo riéndome. Yo feliz. Con los pendientes ahí de Madame con las llamitas. Humor u Clown. Que este lo usamos mucho. Me encanta. Yo y los Kleenex. Uy. Yo y los Kleenex que no pueden no caerseme los mocos en directo. Yo comiendo pipas con la capita. Yo enfadada. Que tampoco puede faltar. O sea. Me encanta muchísimo. Así que gracias. O mi good. O mi good. Qué bonito. Aquí hay otro paquete chicho. Oh. Qué cosa más linda. Es el Gatobús. Oh. Es un Pop Socket de Gatobús. Es para poner así en el teléfono. Me encanta. Ahora mismo tengo el teléfono cargando. Pero bueno. Es de los que se pegan en el teléfono para ponerlo así. Ay. Qué cosa más bonita. Por favor. Y tiene ahí la parte de los ratoncitos que tiene el Gatobús. También es acrílico. Me encanta. Qué bonito. Qué bonito. Ahora tengo que ver a qué funda se lo pego. Porque esto sí que en su día los usaba. Ahora utilizo las fundas con cinta. Pero los Pop Socket los he utilizado mucho tiempo. Y tengo una funda que creo que se lo voy a poner. Porque no puedo no usar estas maravillas. Que por cierto. Como siempre. Os dejaré 200 links en la descripción. Para que vayáis a chusmearlo. Oh. Me ha mandado este llavero de Daruma. Que le falta que se le pinte un ojillo. Ya sabéis el tema de los Darumas. Cuando te compras uno. Le pintas el ojo derecho para nosotros. Y el izquierdo para ellos. Y pides un deseo. Y cuando se cumple. Pues le pintas el ojo que le falta. Yo he tenido varios Darumas. Y bueno. Pues de momento se ha cumplido todo lo que he pedido. Y me ha mandado también este charm. De los susus. Alrededor de la zapatilla de Chihiro. Cuando ella deja los zapatos en cuanto llega con la peli. Que belleza por favor. Y he dejado la nota para el final. Porque si soy. Y aquí está toda su información. No hay teléfono verdad. Aquí está toda su información. Os dejaré igualmente todo en la descripción. Como siempre. Aquí está su tarjeta preciosa y maravillosa. Y me ha mandado la pegatina de Daki. De su perrita. Y me ha mandado la notinchi. Que procedo a leer. Aunque debería haberlo leído lo primero. Oni Mai. Solo quería enviarte unas cuantas cositas. Que seguro que te vienen bien en tu día a día. Para hacer un poco más ameno. Tu verano. Casi no verano. Y agradecer una vez más tu apoyo y confianza en mi arte. Me ha gustado tener una referente como tú en este mundillo. Oh. Espero que te guste todo. Un beso de parte mía. Y desde aquí. Madame Pimentón. Muchísimas gracias preciosa. Cuantas cosas bonitas. Voy a ponerlo todo en mi reja. Y voy a empezar a dispersar cosas. Igual esto lo pongo en mi bolso. O en mis llaves. Necesito colocar cosas. Porque son todas muy bonitas. Y ya se me olvidaba que tengo otro paquete para abrir. Yo ya me iba a disfrutar de esto. Voy a abrir el otro paquete. Que lo tengo por aquí. Que es de Planeta. Sí. Editorial Planeta. Cuánto misterio por favor. Tiene una forma un poco extraña. ¿What? Ah. Es un esto de bambú para hacer té. O sea. Para el té verde. Es un cacharrito de estos de bambú para mezclar el té verde. Qué curioso. A ver. También cucharas de estas para medir el matcha. Oh. Té matcha también. Matcha Ancon. O sea. Qué plin. Qué caja tan plin. ¿Vale? Y el libro que me mandan en cuestión es... La biblioteca de los nuevos comienzos. Tiene aquí esta tarjetita que pone... Un libro puede cambiarte la vida. O sea. La edición es soft. Me encanta. La novela japonesa sobre el poder de los libros que está cautivando al mundo. Con más de 300.000 ejemplares vendidos. ¡Wow! En el corazón de Tokio hay una pequeña biblioteca donde trabaja la señora Komachi. Teclea en su ordenador a velocidad de vértigo y en sus momentos de ocio crea pequeñas figuras de fieltro que luego regala a los existantes más especiales a los que pregunta ¿qué es lo que buscas? La respuesta parece sencilla pero la señora Komachi no es como otros bibliotecarios. Ella puede adivinar cuáles son los sueños, los deseos y los pesares de la persona a la que escucha. ¡Qué bonita edición! Me gusta. Y qué bonito que manden esto con la ceremonia del té a mitad. Más o menos ¿no? Hacemos lo que podemos a este lado del charco. Así que muchísimas gracias a Planeta por este detallazo de paquetito de prensa. Le echaré un ojibris. Ya sabéis que ahora mismo estoy con las novelas a tope. Así que todas sean bienvenidas. Y eso, muchísimas gracias tanto a Madame como a Planeta por estos paquetitos. Y os dejo con el siguiente clip. Bye bye. Bueno, pues me he venido para aquí para hacer este clip del me unboxing. Tengo por aquí un paquetito y por aquí otro. Si quieren este clip voy a abrir dos. Voy a empezar por este que como veis ya está abierto. Porque olía demasiado bien y sospechaba que efectivamente es un paquete de Lush. En coloración con Barbie que tengo muchas ganas. O Barbie. Que tengo muchas ganas de abrir para compartir también con mis amigas. Que sé que les encanta. Y pues a ver que les puedo llevar. Porque a mí estas colas me gusta compartirlas y disfrutarlas entre todas. Bueno, así es la caja. Ahí tenéis el logo. Madre mía, cómo huele esto. Espero que no liarla a pollo. Así que vamos a proceder a abrirlo. Bueno, la caja es de esta manera por dentro. Con el panfletinchi. Por aquí tenemos la explicación. Bueno, hay un montón de cositas que tenemos por aquí. Así que vamos a ver qué nos manda Lush. Bueno, por aquí tenemos un Barbie Jelly. Mascarilla de gelatina. Literalmente es una gelatina. ¡Uf, qué fuerte huele! Y aquí hay un Barbie Dream que es esfoliante de azúcar. ¡Mirad qué bonito! O sea, el packaging es una monada. O sea, todos los botecitos son rosas, como no. Por aquí tenemos un bote que tiene como muchísima purpurina. Que esto es un champú. O sea, yo creo que te pones esto y literalmente tienes pelo de unicornio. O sea, es que mirad cuánta purpurina tiene esto. A ver si enfoca la cámara. Parece que aquí una beauty blogger. Aquí hay una cajita que está abierta. Y dentro viene... ¡Ay, será perfume! Estuve viendo que Lush tiene perfumes, pero nunca he probado ninguno. Que es Barbie X Lush. Mezclado a mano con los mejores aceites esenciales. ¿Vale? Huele muy dulce. Aunque luego hay que ver con el tiempo. Porque es de estos... Muy dulce. Pero es contundente. Vale, por aquí... Tenemos lo que es el cassette. Es un jabón. Aquí tenemos una bolsita. ¡Oh! Es el logo de Barbie. Que este será una bomba de baño. Dejadme comprobarlo. Efectivamente. Por aquí tenemos... Yo creo que es el... El tacón. Efectivamente, icónico tacón. Que huele súper delicioso. Que también es un jabón. Huele a... Ruibarbo y natillas. No sé dónde están las natillas, pero huele muy fuerte. Todo huele igual... Menos el corazón. Que estará por aquí. Que huele a chocolate. Que creo que es este. Que es como si fuera un bombón. Está un poco derretido. No le pillo el olor al chocolate. Y es también... No, este es un bálsamo corporal. Por eso igual también está más derretido que el resto. Y por último tenemos otro jabón. Que en este caso... Es... Un bolsito. Que huele igual que el resto de jabones. Así que muchísimas gracias a Lash por el paquetín. Y... Ahora le sacaré fotos a todo. Que es una monada. Madre mía. Esto te lo he compartido con las chicas. A ver quién cree qué. Cuando vean este clip ya se lo habré dado. Pero... Madre mía. Hay mucho donde elegir. Vale, perfecto. Aquí se queda todo esto. Voy a coger mi móvil. Que sería interesante. Y no me disgusta el perfume. Como está oxidando, la verdad. Ok. Y por último por este clip tengo este paquetito. Que me viene de parte de... Nuestras producciones. Que son manguinchis nuevos. Tiene abre fácil. Vienen envueltas en una tote. Totecita siempre es bien. Oh, totecita con cremallera además. Con cremallera grande. Uh, esta bolsa me va a venir a mí de bien. Para el salón del manga y así. Para meter aquí todo. Buah. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas cosas? Oh, me han mandado pegatinas con su loginchi. Sus novedades. Oh, diferentes tarjetas que por un lado pues tienen su catálogo. Y por otro pues son portadas y cosas que nos hacen spoiler. Así que vamos a ver. Tengo por aquí cuatro tomos. Empezando por aquí tengo Fake Rebellion. Que tiene muy buena pinta y si podemos apreciar la portada tiene efecto mate y glossy combinado. Tiene bastante, tiene bastante buena pinta. Tiene bastante, bastante buena pinta. De la portada y por lo que toco por aquí en el siguiente manga que también viene con sus separadores. También tiene ese efecto glossy en ciertas partes de la obra también en el título. Que es Daily Life of High School Boys. Que tiene un dibujinchi tal que así. Voy bastante rápido porque me estoy quedando sin batería en la cámara. Por aquí tenemos otra novedad que es la criatura de Einstein. Esta es la portada que es súper curiosa. La contraportada. Y la hemos creado por el paria al borde de la muerte. Einstein, el chico bruja, revivió al joven que todavía quería morir. Y le puso un nuevo nombre. Frankenstein. Esta es la historia de suspenso gótica, aberrante y emocionante de las personas que viven compartiendo una sola vida. El dibujo tiene bastante, bastante buena pinta. Not bad. Y por último tenemos esta obra que tiene muy buena pinta porque el dibujo es súper chulo. Que es de Dove Coat Express. Hola, el dibujo que maravilla. También viene con sus separadores. Y es de Ikuko Hatoyama. Veremos qué nos deparan estas obras. Muchísimas gracias por las novedades. Y nos vemos en el siguiente clip. Que me quedo sin batería. Bye, bye. Nuevo clip para este mea unboxing. Y es que he hecho un pedido a Madame Pimentón. Mirad, me ha dibujado un calcifer. So cute. Y bueno, es que le he pedido unas cositas maravillosas que quería. Que voy a poner esta pegatina y la voy a poner en mi carrito. Aquí está Milky. Pues vamos a poner a Madame también. Qué mona. Así que bueno, lo que iba. Voy a abrir esto. Porque me ha podido el ansia. O sea, quería comprar algunas cosas para mí. No sé si habrá incluido alguna cosita. Uy, por ahí asoman cosis. Vamos a chusmear juntos. Bueno, ya estoy viendo cosas. Lo primero es esta bolsita de aquí. Que lo manda todo monísimo a esta mujer. Y me ha mandado... A ver, a ver, a ver. Me ha mandado este llavero de calcifer. Que es bicolor. Que es precioso. Y mi pedido básicamente consistía en estos Lanyards. Porque los quiero para algunos eventos que tengo. Y también para el trabajo. O sea, sobre todo este lo quiero utilizar para llevar las llaves del trabajo a mano. Porque muchas veces llevo todas las llaves juntas. Esta es una bola. No sé dónde dejarlas. Así que de esta manera puedo colgarme las llaves del trabajo al cuello. Y llevarlos conmigo. Y tenía que ser de Chihiro. Y bueno, es de Ghibli en general. No de Chihiro. No me hagáis caso. O sea, el patrón lo veis. Y es de Ghibli en general. Y también me he comprado este que tiene de Sanrio. Que me parece precioso. Con el degradadito y con todo. Me parece monísimo. Y este lo usaré seguro para algunos de los eventos que tengo este año. Así que genial. Y ella que es una reina. Pues se ha pasado cuatro pueblos. Y me ha añadido como muchísimas cosas. Me ha mandado esta notita. Que es monísima. Me encanta. Guardo todas las notitas siempre. Su tarjeta. Que ya tenéis la información de Madame en la descripción. ¡Oh, Dios mío! Me ha mandado un taco de notitas de Michis. Que es perfecto para siempre que os mando un regalo. Lo que sea para dejaros una notita. Me ha mandado una cookie cutter. O sea, básicamente un cortador de galletas de fantasma. Ya sabéis que yo soy una manca en todo esto de la cocina. Cocino para sobrevivir básicamente. Así que me parece monísimo. Nunca he hecho galletas. Así que a ver si convenzo a Manu. Y hacemos galletitas. ¡Qué monada! Y también me ha mandado un pañito para gafas de Ania. Que este lo voy a guardar ahora mismo en el bolso. Para llevarlo siempre conmigo al trabajo. Me parece una monada. Así que muchas gracias Madame. Y bueno, o sea, esta mujer es una reina. Ir a la descripción a buscar sus redes, su tienda online y su todo. Porque me encanta su trabajo. Así que bueno, por aquí dejo este clip. Que me voy ya mismo a montar este llavero. Que muy probablemente también le ponga a Calcifer. No sé, tengo que decidir qué ponerle. Pero no voy a ir solo con las llaves. Le tengo que poner cosas. Así que nos vemos en este clip. Bye bye. Así que vamos allá. Primero tengo esto. Que ya lo he abierto. Porque necesitaba comprobar una cosa. Y esto viene de parte de, si no me equivoco, Kitsune Manga. Efectivamente. Y es la tienda de bicicletas de Takahashi. Tomo número 2. Que estoy deseándolo. Que sí. Venga, saluden a YouTube. Venga, que Pacha ya se ha adelantado. Saluden todos a YouTube. Anda. Que luego ya sigo. Esta es. Es Spam Dizo. Me encanta. Bueno, pues tenemos por aquí el primer Manginchi. Que es la tienda de bicicletas de Takahashi. Tomo número 2. Que ya sabéis que el primero me encantó. Y tengo muchas ganas de leerlo. Oh, viene con panfletinchi también. Finalista de los prestigiosos premios de Manga Taisho 2022. Dos millones de ejemplares vendidos solo en Japón. Y una adaptación a serie. Oh, sexy. Y ya tenemos acercamientos en las primeras páginas. Por favor. Yo fan. Perfecto. Me encanta. Nos encanta. Voy a dejar el paquetico de Crispy para el final. Así ya dejamos ahí el misterio un poco. Porque es sorpresa para mí que me ha mandado Crispy. Voy a abrir lo que me han mandado desde Akira. Que son novedades. Y creo que ese Manga de la tienda de Takahashi también está aquí. Porque como desde Kizune no me avisan. Yo agradecida. Pero no me avisan. Entonces yo no sé qué me va a llegar. Y qué no. Me puede la ansia. Y pues eso. O sea, si hago una pequeña memoria y conociéndome seguro que está aquí. Así que eso. Y aquí está el paquetinchi. Que todo esto luego yo lo guardo para vuestros envíos. Y por aquí tenemos el pasaje para ir a Akira Comics. La pirula hechita. Y los manguinchis. Vale. Pues hay cuatro manguinchis por aquí. El manga cuyo nombre no puedo pronunciar bien. Porque se me funde el cerebro de disléxica que tengo. Que es Chihayafuru. Que para mí es Chiharafuyu. No sé por qué. Siempre lo he dicho mal. Así que Chihayafuru. Toma número uno de cincuenta. Publicado por FCC en España. Aquí tenemos el estilo de dibujo que tiene muy buena pinta. Yo la verdad es que quiero darle una oportunidad para contaros. Qué pienso, qué me ha parecido. Aquí tenéis el arte. Para que os hagáis una idea. Y así pues contaros un poco mi opinión. Porque ya sabéis que me encantan las obras un poquito más rarunas. Por ejemplo, el León de Marzo. Creo que es en España. O sea, Sangatsuno Lion. El que va de Shogi. Me encanta. Entonces quiero buscar obras un poquito más distintas. Esta no la he leído. Conocía su existencia. Pero bueno. More. Oh, me encanta este manga. Fui súper feliz con la licencia de Panini. Me encanta que Akira lo mete en una funda. Pero está retractilado el tomo. Cosas de Akira. O sea, me encanta este BL. Bueno, viene con una print. Que por eso está retractilada. Bueno, es como una postal. Aquí lo tenéis. Y es The Love Nest. Tomo número uno. Que es maravilloso. Es una obra donde tenemos a un chiquito joven. Que se queda sin casa. Y bueno, no tiene a dónde ir en ese momento. Y un amigo suyo le dice que tiene una casa. Que puede dejar una habitación. Y en esa casa vive un señor. Bueno, un hombre. Que es arquitecto. Y que vive también en la casa. O sea, va a compartir casa con ese señor. ¿Qué pasa? Pues que este está más salido que el pico de una mesa. Y la lía con algunos chicos. Le gusta jugar con algunos chicos. No es muy bueno, la verdad. Pues saludable. No lo hagan. No lo apliquen en su vida. Y este señor. Pues está herido en el corazoncito. Tiene un agujerito en el corazoncito. Que este chico. Pues va a llenar. De alguna manera. Así que es muy sexy. El dibujo es precioso. Es un manga muy divertido. Y ya os digo, sí. El dibujo es precioso. Precioso, precioso, precioso. Tiene su momentito hot. Que no os puedo enseñar. Apúntenlo. Loznes de Panini. Más B.L. Y este es de Milky Way. Este sí que no lo he leído. Vamos a chusmearlo. No viene retractilado. No sé por qué, pero tiene un aire tóxico. O sea, en plan, el tipo de dibujo. Como que me da mala espina. No sé si me explico. Tiene ese puntillo decadente que dices, aquí va a pasar algo malo. Leyendo por aquí pone, tal como hizo con mi hermano, se abrirá de patuquis para mí. Señor, por favor. Luis, a quien acaba de dejar su pareja desde hacía bastantes años, conoce a Teo, el hermano pequeño de su ex. A pesar de que está desolado por la ruptura, Teo no deja de fisgonear en su vida personal y Luis, cabreado, decide mentirle diciendo que fue él quien rompió con su hermano. Sin embargo, esto empuja a Teo a seguirle a todas partes. Una relación que terminará cuando se descubra la verdad y por eso no tiene importancia. O eso es lo que pensaba Luis, pero antes de que pudiera darse cuenta, el foco de la obsesión de Teo empieza a ponerse sobre él. Obsesión. Obsesión no es bien, no es bien. Yo no llevo muy bien los romances tóxicos, pero hay que leer de todo en este mundo para poder opinar, así que yo os voy contando. Y por último, efectivamente, ha llegado el Tominchi de la tienda de Takahashi y lo tengo ya repe. Así que este lo guardaré en el armarito para futuros sorteos y cositas aquí con vosotros. Y voy a terminar con el paquetuki de Crispy, que ha cruzado el charco para estar aquí hoy con nosotros. Así que voy a apartar las cositas, voy a dejarlo de Akira en la caja de Akira. Y vamos a ver qué me ha mandado Crispy, que tengo muchas ganas, la verdad. Y es que ha estado ahí en correos esperándome, tan felizmente. Así que vamos a ver qué me manda aquí Crispy. Primero veo que aquí hay algo enrollado, que me hago una idea de lo que puede ser por la textura. Es sí, es un cubre mesas para el ratón, que de verdad Crispy me lees la mente. O sea, he estado pensando en comprarme uno para aquí, para el escritorio, que es de Totoro. Es monísimo, y es de color lila, que sabéis que me encanta, que va a juego con mi teclado. Me encanta, muchas gracias, o sea, lo pienso poner. Ahora mismo tengo toda la mesa llena de caca, así que no cabe, pero sin duda lo voy a poner. O sea, en el siguiente streaming lo vais a haber puesto. Más cosas, tiro de aquí. Esto es una carta, vamos a ver, a por la carta. Muchísimas gracias Crispy, muchas gracias. Bueno, me cuenta un poquito, me anima y me felicita por el libro, me dice que me cuide. Y me cuenta un poco sobre las cositas que me manda. Así que muchísimas gracias Crispy, como siempre guardo todas las cartitas que me mandáis. Y vamos a chusmear, porque aparte de lo que me iba a mandar, me manda alguna cosita más. Así que vamos a sacarlo todo. ¡Ah! Ya sé que me has mandado Crispy. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, por partes. ¡Ay! ¡Me has mandado el libro del conejo malito! ¡Ay! ¡Mi corazón! Este es el manga que me querías desbloquear, Crispy. ¡Ay! ¡Mi corazón! Así que bueno, pues Crispy me ha mandado este manga, que la autora, si no me equivoco, del manga estaba enferma de cáncer, ingresada. Y en este manga cuenta su historia, ya desgraciadamente pues perdió contra esta terrible enfermedad. Así que tenemos su testimonio real, que pone True History and Art by Hil Nama. Tengo ganas de leerlo. Sos, o sea, el otro día hablando de lo que me cuestan las obras de ámbito médico. Así que bueno, pues el dibujo hinchis es de esta manera. La autora se dibuja como un conejito. Era autora, ¿verdad? No me estoy equivocando. Tengo muchas ganas de leerlo. Muchas gracias, Crispy. Y también me ha mandado un llavero de Zuzu. ¡Enorme! ¡Que es monísimo! Que me encanta, tiene plastiquinchis. Un momento, vamos a quitarle los plastiquinchis. Me encanta quitarle los plastiquinchis a los llaveros, de verdad. Si no miráis el cuaderno todavía, que no lo he enseñado. Un momento, por favor, que sois unos ansias todos como yo. O sea, puede ser más bello este llavero de Zuzu, que además el caramelo es holográfico. O sea, ¡que monísimo! ¡Que monísimo! Además, ya sé dónde lo voy a poner. ¡Gracias! ¡Monísimo! De la muerte. Y tengo por aquí este... ¡Ay! Este cuaderno de Totoro, monísimo. Que es de telita. Que es súper bello. Y me dice Crispy que dentro... ¡Oh, mi cut! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Prinza juego! Bueno, vamos a ponerlo así. Puede ser más bonito esto. Que evidentemente son Kyo y Toru de Fruit Basket, por si alguien no se ha enterado. O sea, puede ser más monísimo. Es que da ganas de enmarcarlos y ponerlos así. Aunque realmente no es la misma escena porque aquí se ve a Toru sonrojada y a Kyo con sus amigos de fondo. Y aquí se ve a Kyo sonrojado y a Toru con sus amigas. Pero bueno, en el espacio-tiempo. ¡Qué bonita cosa! De verdad. ¡Qué bonito, Crispy! Muchísimas gracias. ¡Qué belleza! Y bueno, pues aquí está el sketchbook que me ha mandado Crispy. Que es monísimo. Y supongo que lo utilizaré en algún momento. Porque algo tengo que hacer yo con esto. Muchísimas gracias, Crispy. Por tus regalos. Por el manga. Por todo, de verdad. O sea, el manga. Tengo muchísimas ganas de leerlo. Tengo que tener el corazoncito preparado. Porque es que madre mía. Así que muchísimas gracias. Y os voy a dejar aquí el unboxing. Bueno, miradán. No clipe este unboxing. No sé si va a ser el último o qué. Porque este mes de septiembre, cuando estoy grabando esto, la paquetería está un poco crazy. O sea, están llegando las cosas un poco rarunas. Así que bueno, me voy a acercar aquí mi carrito con las tijerinchis. Y es que tengo este paquetotote para abrir. Que viene de parte de Norma Editorial. Que no os lo puedo enseñar porque del otro lado está la información. Pero bueno, digamos que la bolsa tiene una protuberancia. Que no sé qué es. Me intriga. Así que vamos a abrirlo. Ya os digo. No sé si va a ser este el último clip. Llegarán más con eso. ¿Qué? Si es el último clip, después de este vais a tener los créditos de los miembros del canal como siempre. Y si no, pues tendréis más unboxing. No lo sé. Como no soy adivina, os dejaré que lo veáis vosotros. Así que bueno. Por un lado tenemos una caja. Que pone muy frágil. Vale. Y por otro tenemos un sobre que pone Magic, que pone mi nombre. Voy a empezar con esto y luego le doy caña al muy frágil. A ver qué tenemos. Que nos manda Norma. Que por cierto, ¿qué os parece este plano? O sea, es literalmente el plano que está enfrente de lo que normalmente veis. He puesto aquí las prints que me regaló Crispy. Ahí he puesto la hucha de Sin Cara. Me hace raro que la luz me dé desde este lado. Porque aquí es donde está la ventana. Por ahí asoma el Happy del Matsuri. Decidme qué os parece. Y pues iré rotando planos también. Porque a mí también, pues al final me aburre que siempre veáis lo mismo. Dios mío. Matrioscas. O como se pronuncie en paquetería. ¿Es esto? Jesús. Ahora sí. Perfecto. Vale. Tengo por aquí para enseñaros 5 tominchis. Empezando por el tomo 3 del Mojigato. Este michito, pues que nos va contando su vida y las cosas que le salen bien, que le salen mal. Me gusta mucho porque es como súper chill para leer. También tengo por aquí las historias cortas de Kayu Shirai y Pozuca Demisu. Pozuca Demisu, artista de The Promised Neverland. Hergear, tomo número 4. Tengo que leer el 3, que lo tengo pendiente. Por aquí tenemos a Nomi y Shiba. Bueno, Nomi ex Shiba, tomo número 2. De este, no sé si cuando veáis este vídeo ya os habré hablado de este manguita. Pero no está nada mal. El dibujo bastante cuqui. Así que ya lo veremos. Y por último tengo por aquí el segundo tomo de Tokyo Alien. Tengo que leerme el primero. No sé si va a este punto ya os habré hablado de él. Si no, en algún mangas del mes os hablaré del primero. Que me habéis preguntado mucho sobre él. Así que tengo que leerlo. Tengo ganas, la verdad. Y ya os contaré qué me ha parecido. Y vamos a por el muy frágil. A ver qué leches es esto. Porque es sorpresa para mí también. Y me da miedo que venga todo esmoñado. Porque, claro, el muy frágil se queda por dentro. Porque luego por fuera trae otra bolsa y no se ve. Así que han podido pasar cosas. Gachiacuta. Vamos a cortar esta cintica de aquí. Ya os digo, me da miedo que como lo de frágil se ha quedado dentro de la paquetería. O sea, de lo que es el paquete. La paquetería ha pasado lógicamente de ello. ¡Oh! Viene con una notita y me pone mal. Y esperamos que disfrutes de nuestra novedad. Gachiacuta. Ta, te, te. Va, te, ta, ta. Vale. Y que quieras acompañar a Rudo en su particular venganza. ¡Uh! Viene con un ping. Bueno, con un ping, no. Con una chapita. Ahí está la chapita. Y viene de esta manera. ¡Uh! Viene con esto. Que entiendo que es un póster. Efectivamente, o sea, el arte. Es maravilloso. O sea, me encanta. Viene con guantes. Que es como que tiene los nudillos reforzados. Vale. Otra chapita. Y por aquí viene el manguinchi. El tomo que viene retractilado. Tiene también separador. El dibujo tiene bastante buena pinta, la verdad. Y atrás podemos leer. Rudo es un joven que sufre una tremenda discriminación y se dedica a hurgar en la basura. Habita en una barrida, hogar de los descendientes de los delincuentes de la ciudad. Un día es acusado de un delito que no ha cometido y lo arrojan al temido abismo. Allá abajo conoce a Engin, miembro de los limpiadores. Y atisba la verdadera cara de la sociedad. Además, aprende que puedes traer el poder de los objetos imbuidos de la vida. Es momento de cambiar esta porquería del mundo. Pues bueno, ya veremos a ver qué nos trae. Ya os digo que tiene bastante buena pinta el temita. Así que genial, muchísimas gracias a Norma por las novedades como siempre. Ya os digo que no sé si este va a ser el último clip del unboxing o no. Pero bueno, igualmente nos vemos muy prontínchi, minashan. Un besico. Bye, bye. Bueno, minashan, último clip para este mega unboxing. Es un clip bastante especial así para rematar el vídeo. Y es que hemos puesto rebajas en el merchandising del Matsuri. De la primera edición. Así que yo he adquirido algunas cosas. Aparte de esa suela que ya la tenía. De hace ya tiempinchi. Bueno, ahí veis el happy. Que ya sabéis que los happy estos son nuestros, son de organización. Y el happy de la edición, bueno, voló así. Pero bueno, aún queda merchandising que estamos liquidando de la primera edición. Y está con una súper mega ultra rebaja. Así que si queréis ir a echarle un ojo. Bueno, yo he cogido algunas cosas. Por un lado he cogido esto. Que son posavasos. Que son súper chulos. Viene con este paquetito que está impreso en 3D. Que mola muchísimo. Y bueno, hay dos modelos. Hay posavasos blancos y rojos. De ahí no se cae. Y son... El pack viene con los diseñitos de la edición. Que mola un montón. Y yo estos pues los voy a poner en casa. Son metálicos. Y por abajo tienen deslizante. Y bueno, yo he cogido el blanco y hay en rojo también. Os voy a dejar los links en la descripción. De todo, como siempre. Por si queréis ir a chusmearlo. Pero bueno, esto es de la primera edición. Cuando os agote, chao. Ya no habrá más. Haremos merchandising de la segunda edición. Pero será completamente diferente. Así que si queréis algo de la primera, este es vuestro moment. Vale, también he comprado la gamucita de gafas. Que me parece monísima. Para gafas de sol, gafas de ver. También para tenerlo aquí en casa. Porque ya sabéis, para algunos mangas que se manchan cuando los leemos. Pues pasarles una gamucita de gafas. Es la forma de quitarle los dedazos. Así que... Yay. Y por último, me he comprado la tote que me faltaba. Porque ya sabéis que la Sakura me la regaló Dizo. Que vino como voluntario. Y a mí no me dio la asistencia para comprar prácticamente nada. Y Dizo me regaló la tote Sakura. Que esa está agotadísima. Pero quedan algunas unidades de la otra tote. Que es esta, la de la edición como tal. Con el cartel, los farolillos. Y por este lado, pues tiene el farolillo yokai. Con la ristra de farolillos. Los fuegos fatuos, etc. Así que bueno, aquí está la otra tote. Así que ya. Y bueno, ya os digo que esta sudadera, la negra y también la blanca. Todavía hay unidades que tiene capucha. Así que bueno, si queréis chusmearlo. Yo os lo dejo todo en la descripción. Que ya os digo que las rebajitas son ahora el momento de aprovecharlas. Además ya podemos usar sudadera sin que la gente lo mire raro. A mí esta época del año me encanta. Porque está ese impas de calor no calor. Bueno, en la mancha hace como mucho calor. Pero bueno, a primera hora de la mañana. Cuando hace fresqui, ponerte sudadera te da la vida. Así que bueno. Eso es todo por el fin de este clip. Espero que os haya gustado todo el vídeo. Os invito a pasaros por la descripción. Para leer todos los links y cositas que os haya puesto. Para que no os perdáis nada. Y bueno, ahora sí que sí. Como siempre, si os ha gustado este vídeo. Pues no olvidéis que también tengo la opción de miembros del canal. Esta membresía con la que me apoyáis a continuar también creando contenido. Y también os lleváis beneficios. Como por ejemplo, el sorteo mensual de manga que hago. Escoger un vídeo al mes, etc. Así que aquí abajito, al lado de suscribirse. Tenéis un botón que pone unirse. Y también en la descripción tenéis un link. Que si hacéis clic en cualquiera de los dos. Se os despliega toda la información acerca de esta membresía. Sus diferentes categorías. Y beneficios para vosotros. Y ahora sí que sí. Si os ha gustado este vídeo. No olvidéis darme un like. Suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Mi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!